Bueno para ustedes, va a estar divertido esto Datos perturbadores de tío Datos perturbadores de Tachu De Tachu Ok Baila Tachu, baila Albin Mándeme Veo a dos peleando acá, voy a saludar ¿Quién es? Es Albin, es Albin, es Albin Yo lo puedo reemplazar Pero no sé reemplazar, ese es el problema No sé reemplazar ¿Qué, Andy? ¿Me estabas disparando? No lo puedo creer Uy, un rato estoy disparando Ay, me mataron Me atacaron entre todos Güey, yo tenía todos encima Es chinga Tacho Este otro tratando de reemplazar para el Tacho Un misilazo, güey Tacho asesino Es Tacho asesino Es Tacho asesino con cara de poni No 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 Pero no, me mató un Tacho Tacho asesina Voy, me explotó un Tacho Tacho salvaje Qué cara de poli Cuidado que estoy usando a Tacho Ya lo vi, ya lo vi El matito ¡Alvin! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Tacho! A ver, Alvin ¿Yo qué? Si tú me atacaste a la espalda, yo solo me protegí ¡No! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez con esta burguería! ¡Ari, me mataron! ¡Te salvaste, güey! ¡Te salvaste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A la madre! Estaba bien cagado eso ¡No! ¿Por qué? Si Alvin vuelve a usar las bombas buggy, todos contra él ¿Por qué? Porque las bombas buggy están prohibidas ¡No! ¡Tacho, güey! ¡Uy! No la necesito para matarlos, pero bueno, no lo hace más divertido. Quiero ser como mi papá. Ay, maldito, me puso a bailar yo solo. No. Ay, maldito. Oiga, pregunta seria a donde se consiguen las buggy y las vigas. Bueno. Adiós, artero. No, ya no, güey. No puedo seguir huyendo. Tacha, matalo, Tacha, matalo. No, Tacha. Dale, vente. Vamos a pelear. Dale, Mati. No, doble. Nos dos estamos bailando, Kenny. Ay, doble. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Qué cagada. Adiós. 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 No, esperate, Mati. Pa' arriba, Pa. Sí, tengo mi oportunidad. Ay, qué hororneo. Qué horrible esto. Qué horrible esto. No. Hijo de su llave. Ay. Ay. Creo que voy a cambiar el nombre de esa cosa. ¿Qué es el trocito? Conmigo no haces... ¡Ay! ¡Sí, papá! ¡Vámonos! ¡Mis balas son curas contra el cáncer! ¡Ay, güey! ¿Qué tienes a acosar? ¿Por qué este pelo me dice? Yo lo fui, ¿eh? Yo lo fui. Fui yo. Entonces, madre. ¡Otra vez! ¿Qué? No te quiero dar a ti, pero te atraviesas. ¡Uy, sí! Como... ¡Ay, maldito Mati! ¡Maldito Mati! ¡Ah! ¡Chinga, Mati! ¡Uay, no! ¡Uay, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Holi! Se reinició esto, ¿no? ¡Haz, cabrón! ¡Venganza, Kenny! ¡No me maten! ¡Venganza! ¡Ah! Creo que ahí hubo como 20... ¡Ay, güey! ¡Atravesó mi escudo! ¡Ay, no! ¡Me puse a bailar yo mismo! ¡Aja! ¡Mati, mati, 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 mati! ¡Qué haces, mati, mati! ¡Matar, matar, matar! ¿La Tacho ya se fue, no? ¡Ah! ¡No, sí, acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está concentrada! ¡Sí, no! Tacho, ¿estás acá? Creo, sí. ¡Y alguien vas a ver! ¡Holi! ¡No! ¡Adiós! ¡Tiene super velocidad! Lástima que puedo volar, bro. ¡Adiós! ¡Ay, fallé! ¡Adiós! ¡Uy, casi te mató! ¡Ya vi a la Tacho! ¡Está en la esquina del ma... ¡Ali, güey! ¡Te mató! ¡Qué mal! ¡Estaba franqueando! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, van a ver ya! ¡Vas a ver! ¡Uy, mati, oli! ¡Ay, fallé! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Le tiré la bomba muy fallé! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Risa de conejo! ¡Ven pa' acá, Tacho! ¡Alvin, ¿dónde consigues eso? ¿Qué cosa, bro? ¡Es solo de bailar! ¡Eh, están en las cajitas! ¡En las maquinitas! ¡No es cierto! ¡Sí, tras uno! ¡No, Tacho, estás más bailada que nada! ¡Pinche, mati! ¡Ay, se fue a Walter otra vez! ¡Walter abandonó el grupo! ¡No se decide, Walter! ¡Tacho, está bien tallada! ¡Ayúdenla! Bueno, ya no la voy a matar yo. ¡Ayúdenla! ¡Tú nos dejan! ¡Ali! ¡Vamos a bailar los dos, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver quién primero muere primero! ¡Vamos a ver quién primero muere! ¡Dale! ¡Quiero bailar, quiero bailar! ¡Nos van a matar los dos! ¡Sí, yo sé, pero lo estoy diciendo! ¡A ver quién muere primero! ¡Quería bailar! ¡Quería bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No, por Dios! ¡Cagando el palo! ¡Ah! ¡Ay, me mató Kenny! ¡Cagando el palo! ¡Jejeje! ¡Estamos tan divertidos! ¡Y llegó Kenny! ¡Cagando el palo, ¿verdad? ¡Sí, la neta, la neta! ¡Hola, Tacho! ¡Ay, no! ¡Estoy muy la llena! ¡Ya me voy! Bueno, Tacho, descansa... ¡Ya vamos a acabar, Tacho! ¡Vamos 50 minutos! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, güey! ¡Ahí voy! Bueno, pues... ¡Estamos los tres! ¡Ay, no! ¡Báil, güey! ¡Arriba esto! ¡Tacho, sí, desde acá! ¡Descansa, buenas noches! ¡Ay! ¿Alguien está chido? ¡No! ¿El mapa? ¿Cómo? ¿Está chido el mapa? Sí, adelante sí. Sí está bueno, y si estoy aquí, después está bueno. La neta. Yo quiero subir a 70 esto. ¡Hagas! ¡Farmear! ¡No, Tacho, ya! ¿Farmear qué? Le llegué a 120, creo. ¡Tacho, matalo! ¡Tacho, matalo! ¡Tacho, matalo! ¡Te lo dejas Toki, Tacho! ¡Tacho! ¡Por qué? ¡Estoy rellada! ¡Adiós! ¡Adiós, Tacho! ¡Es Tacho! ¡Farme aliento! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué malo! ¡No te molestes, Tacho! ¡Vete con Arturo! ¡Vete con Arturo! ¡Qué malo, la neta! ¿Y para qué quiero esa cosa? ¡Ay, culebra! ¡No sé! ¡Veo que la pides mucho! ¡Ay! ¡Qué fex! ¡Tacho, está atacando muy feo! ¡Ay, Walter! ¡Sí, anda un poco seguro! ¡Adiós, Walter! ¡Ay, a él sí! ¡A él sí! ¡Culeid! ¡Tacho, te guía, Walter! ¡No como a otros! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No, papi, duelo de ambos, no hay manera! ¡Adiós, Tachus! ¡Es que... ¡Ay, chicos, sí! ¡Me caigo de hambre! ¡Ay, me voy a poner a cargar misel! ¡Ay, Tacho! ¡Ay! ¡Otra vez con su porquería esa, güey! ¡Ay, güey! ¡My name is Victor! ¿Qué? ¡Te gana, Tacho! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Baila, Mati! ¡Baila, Mati! ¡Dimoni, Puma! ¡Vas a ver! ¿Qué acaba de pasar de verdad? Menor en peruano ¿Peruano o 4-1? Simplemente es imposible ¡Yay! ¡Se vio a 70! ¡Tres niveles no manches! Tres o cuatro niveles ¡Dale, Mati, la táctica! ¡La táctica, Mati! ¡La táctica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue a mí! ¡Uy, escapa! ¡Escapa! ¡Uy! ¡Me escapé! ¡Ay! ¡Se puso a mí! ¡Mama, así sirve la escoba, eh! Estoy medio burufo ahí ¿Qué sucede a Ipoche? ¡Ay, güey! ¡Digi me snipeó! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Está gona! ¡Ay! ¡Ah, pinche Mati! ¡No! ¡No, güey! ¡Qué, ni pensé que iba a ser el tacho! ¡Ay! ¡Ay, me mató! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, broma! ¡Me apenegué! ¡Ya acertó! ¡Ya acertó! ¡Ya acertó! ¡No! ¡No! ¡Para nada! ¡Se se antojaba, bro! ¡Ya valió! ¡Ya es retarde! Los últimos 5 minutos del stream ¡Tachu! ¿Qué haces? ¡Yo estoy jugando con papi! ¡Ay, joder, tú! ¡Tachu, te matan! ¡Guay! ¡Te salvé, Tachu! ¡Ay, me mata a mí! ¡Conte, Tachu! ¡Viene a salvarte! ¡Así me tratas! ¡Maldito! 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 ¡Me así! ¡Te salve, Tachu! ¡Si me mató a Aldi, me pichan un ganchito! ¿Cómo?! ¡Si me mató a Aldi, me pichan un ganchito! ¿Quién me pichan un ganchito? ¡O si me mató a Tacho! ¡No! ¡Tacho no! ¡Ay, qué malo! ¡Tacho te trae el carbón! ¡Santa! ¡Dios, a hablar de vuelta! ¡Me pichan un ganchito! ¡Me deben un ganchito! ¡Si matas a... ¡A Mati! ¡A Mati! ¡Pero no es ganchito imaginario! ¡No explote! ¡Es feo! ¡Pobrecito, Mati! ¡Ay, no macho! ¡Estaban tomándome un juguito! ¡Te lo vi! ¡Y no mato! ¡Me cagado! ¡Ay, no macho! ¿Por qué antes los niños abrían los Fruitsis? ¿Antes tomaban Fruitsis? ¿Y ahora qué toman? ¡Coca! ¡Qué becha! ¡Coca! ¡Che becha! ¡Oye ese niño! ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! ¡Chico matí! ¡Mmm! ¡Tacho anda volando! ¡No! ¡Eso hace daño! ¡Mi maestra me hizo tomar coca! ¿Qué dijo? ¡Que su maestra no la deja con coca! ¡Oh, wey! ¡No, pobrecito! ¡Para con eso, wey! ¡Para con eso! ¡Está bien gracioso, wey! ¡Está bien divertido! ¡Lo odio, wey! ¡Lo odio! sientes... ¡Que esta malha esa Me toquen, huevito, chopecha ¡Huevito, chopecha! ¡Que miedo! La neta ¡Alvin! ¿Dónde se empieza a actuar? ¡Hola niños! De hecho no, nada bien Mira, mira a Tacho, mira, mira Últimos 3 minutos de hoy Y hasta mañana Mira a Tacho ¡Ay me mató Kenny! ¡Ay! Se robó la kill, chale Que chulada, güey ¿Quién tuvo como 23 kills? ¿93? ¡Ay yo! ¡No! ¡Dos minutos, dos minutos! ¡Hacker! ¡Para nada, bro! ¡Hacker! La neta si ya quisiera ser hacker ¡Hacker! Ya quisiera ser hacker ¡Hacker! ¡Ay! ¡No manches, casi! Me salvé como nunca me he salvado ¡Eh, Mati! ¡Ah! ¡Dame chance! Quiero dar chance, Tacho ¡No me dejan existir! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡A mí no me dejan existir Tacho! ¡¿Tú de qué hablas?! ¡No manches! ¡Ay! ¡Me maté yo solito! ¡Qué hueva! ¡Ya conozco a mí no! ¡Para nada, Tacho! ¿Qué pasó? ¡Qué gustos! ¡Los de Mati! ¡Kenny ya conozco a los gustos de Mati! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Lo dejé a toque! ¡Ay! ¡Lo dejé a toque! ¡Lo dejé a toque! ¡Ay! ¡Lo hicieron, Mati! ¡Te cubrita chubriste! ¡Ay! ¡Te cubrita chubriste! ¡Pero baila tú también, no! ¡Pero bailas! ¡Estás bailando, padrino! ¡Sí! Alvin, ¿dónde consigues eso? En las máquinas de espectadores del centro, bro ¿Cuántos puestos? Creo que 80 Creo que 80, verdad Me falta una moneda para comprarme el arma que quiero ¿Cuál quieres? El misil Una escopeta ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Sí me lo llevé! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Ay! Es que... Es que siempre cuando hacen eso ¡Ah! ¿Dónde? ¿Qué horas son? Un minuto... No, ya estuvo ¡Listo! ¡Buenas noches! ¡Que descansen! ¡Con la muerte de Kenny terminamos hoy! ¡Que descansen! ¡Señen lindo! ¡No! ¡No!